Es mucha la adrenalina y el deseo de dejar todo en el escenario en la recta final de la voz argentina, el reality de Telefe que consagrará a un participante como el gran campeón. Tras la presentación de Marley, Lucas Belbruno, Darío Lazarte, Sofía Morales y el dúo de Juan Pablo Pellicer y José Afrán, que vivieron expectantes la decisión del público para pasar a la próxima ronda de un certamen que llegará a su fin el domingo 16 de diciembre. Lucas fue el primero en ser salvado. El concursante no vidente cosechó el 37,66% de los votos, mientras que Darío se quedó con el segundo puesto con el 35,26%. Fue así que Juan Pablo y José y Sofía sufrieron hasta último momento con el voto de los televidentes. Finalmente Marley dio a conocer los porcentajes y el dúo salteño se quedó con el 13,75%, contra el 13,32% que no le alcanzó a Sofía. La correntina abandonó el certamen con lágrimas en los ojos pero feliz de haber llegado tan lejos. De esta manera, el team de Soledad Pastoruti se achicó a solo cinco integrantes, dos ellos cantan juntos, que siguen peleando por el gran sueño. ¡Suscríbete al canal!